Bueno amigos, ya estoy esperando a que el Héctor pase por mí, porque ahora va a pasar por mi Héctor Así que bueno, vamos a esperar a que venga Pues llegamos aquí al lugar de la grabada Aquí es donde ideamos, pensamos, de todo, suena viejón Así es viejo, así es lo que ocupa el Lupe sin pedo otoño A ver, vamos a hacer otro Se aventó el corrido Güey, ya nos están grabando Historia con mi prima cámara ¿Tan bien? Igual ¿Qué hora es, qué hora es, qué hora es, qué hora es No, nada Ya están Chido, chido No nos van a pagar Güey, ah, ya te dije Qué hora es, qué hora es No, no, mira lo que pasa, es la cara de mi mujer, se ve No, no es que se ve mi cara La cara de mi mujer, es que Güey, qué hora es, qué hora es Listo De ese cuerpo que yo necesito lo hace la lisa es cierto aunque digan que soy el vato traumado le doy gracias gracias a dios otra vamos ya esta Jerry que haces wey? quiero cargar a la roca wey no se a poder wey que pedo wey a chinga que wey esto es brasil recuerda que la familia es primero wey y lo mas importante wey es es que tienes que tener fe wey mira wey la roca wey anda bien avionado por la pelicula y huele un chingo a pintura estaba pintando la cruz wey jala 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 adora jala 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 Es la cadena de tu perro Trae pelo Amigo hermanos Tienen que luchar Por sueños se pueden hacer realidad Solo es cuestión que tú lo decidas Hay que dar un paso tras paso Estamos vivos Estamos vivos Y necesitamos echarle un chingo de ganas Dejarnos de todo Y agradecer que tenemos vida Huevo Tú puedes lograr tus sueños Tú también puedes lograr tus sueños A juego cabrón A juego yo también la juego Yo también la verga Están capaces de hacer lo que ustedes quieran Está mucho por delante Y hay vida No mames